Después de haber escuchado Placebo con la canción Special K, o Key, volvemos... Key. Sí, bueno, perdón, estoy como un poco atravesada hoy. Pero venimos al segundo bloque, no por eso menos interesante. Vamos a tener al aire al doctor Ignacio Truco, conductor del programa de radio en la UNER, Economía de Bolsillo. Lo cierto es que nuestro programa no solo va a unir territorios, sino que además va a unir programas de radio que están un poco destinados a esto, ¿no? Vinculados también a la economía y al territorio. Exactamente, es enmarañar un poco las teorías, muchas veces tan abstractas, y bajarlas también a las problemáticas específicas de los territorios. Y un poco siguiendo esa línea es que tenemos al aire al doctor Ignacio Truco para conversar un poquito sobre su programa. Y por ahí nos podría comentar un poquito sobre la situación en Santa Fe, ¿no? Bueno, también. Vamos a tratar de aprovechar a Ignacio en todos sus sentidos. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coni te habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acá. A punto de viajar. Ah, y te agarramos justo en un momento de viaje. Nosotras un poco queríamos conocer de cuál fue el objetivo por el que comenzó este ciclo de economía de bolsillo, cuál era el objetivo y en qué termina convirtiéndose. Mira, el programa nace a fines del año pasado. La idea, en realidad, es una confluencia de muchos intereses y entusiasmos, tanto de estudiantes, docentes, como autoridades de la facultad, que consideramos que era el tiempo de tener un programa propio, como actividad de divulgación, y también no solamente para mostrar lo que hace la facultad y su vinculación por el medio, sino también como para tener un espacio de análisis de la realidad económica. Y bueno, la verdad es que se fueron dando algunas coincidencias, sobre todo tuvimos también un fuerte apoyo de la facultad, que es la que nos organizó, nos puso en contacto, y de la radio de la universidad, que se comprometió fuertemente y nos dieron el espacio. Fue realmente un trabajo de colaboración conjunto que nos permitió llegar a principios de este año con el arranque del programa. Y bueno, la verdad que fue un éxito al principio, desde entrada, porque pudimos, bueno, tener... Hasta ahora llevamos casi nueve o diez ediciones, no estoy seguro, creo que es la décima la que sale mañana, y en cada programa al menos dos invitados, y siempre de jerarquía, la verdad es que fue una muy linda experiencia. Y en un año económico con muchas novedades, que nos mantuvo alerta de jueves a jueves, ¿no? Fueron semanas permanentemente intensas. Sí, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Marilén te habla, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marilén? ¿Cómo vas? Te consulto, así que ya que empezamos a hablar un poquito más sobre los programas, esta cuestión de los ejes que abordan, ¿cuáles serían? ¿Qué es esto de economía de bolsillo para que la audiencia conozca y...? Mirá, nosotros lo que hicimos fue estructurar el programa en tres grandes momentos. Un primer momento de análisis de la realidad económica, digamos, semanal, hacemos un repaso de noticias, jerarquizamos noticias económicas de la semana, cinco, cuatro o cinco noticias importantes, con un breve análisis, con colegas, digamos, de la facultad. Yo y dos colegas, dos o tres colegas más, Nicolás Brunner, que es el director de la carrera de Economía de la facultad, y dos recientes graduados, Pablo David y Gabriel Guaydon, son los economistas que forman parte del staff del programa. Y después tomamos dos bloques para hacer análisis en profundidad de distintos temas. Entonces, han pasado de todo, desde historiadores hasta filósofos, investigadores de distinto tipo, promotores de programas universitarios, periodistas, etc. Y en cada caso se toman temas específicos y se los analizan en profundidad. Ese fue un poco el formato del programa, con el cual nos sentimos bastante cómodos, porque nos ha permitido explorar de todo tipo de temáticas. Y creemos que siga en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el mecanismo con el que funcionamos. Sí, perfecto. Y esto, ¿cómo lo podemos sumar? ¿O cómo se engancha con lo que es la problemática propia del territorio? Vos decís que tomás dos o tres noticias a la semana. Es como un análisis conjuntural, digamos, de economía. Sí, sí, de coyuntura económica, digamos, sobre todo en noticias nacionales, a principios, porque de alguna manera son las que marcan la agenda. Sí. Pero también hemos tomado temas regionales, locales. La provincia de Entre Ríos, por ejemplo, publica un índice de arquivo económico, nosotros lo analizamos en el marco del programa, en más de una oportunidad. Bueno, tuvimos, por ejemplo, la convocatoria a investigadores que estudian en realidad las cooperativas de Entre Ríos. O sea, nuestra idea es permear la realidad local, por ejemplo, también en cámaras empresarias o programas vinculados con cámaras empresarias o espacios de vinculación de la universidad con el medio. Lo analizamos, o sea, no le damos únicamente publicidad, sino que tratamos de trabajarlo, de pensarlo un poco con los colegas y la audiencia, ¿no? Esa es un poco la idea del programa. Y, bueno, la cuestión del desarrollo territorial, del territorio, para nosotros también es muy importante. Por supuesto, no es fácil trasladar a nivel local las problemáticas económicas, porque normalmente tienden, están como traccionadas por problemas nacionales, que son las que le dan marco, pero, no obstante, es nuestra preocupación poder reflejar lo que nos ocurre en esta región, en la región litoraleña. Y ya que estamos hablando de las problemáticas que atraviesan hoy la región litoraleña, y aprovechando un poco, digamos, de la disciplina en la que te desenvolves, ¿querés contarnos un poquito cómo está justamente el contexto hoy en la región? Y, mirá, nosotros, en esta febrera hay muchas diferencias, ya no es lo mismo Santa Fe, o el sur de Santa Fe y Manoel Norte, no es lo mismo Entre Ríos, la costa del Uruguay, la costa del Paraná, es una realidad territorial diversa, aún inclusive dentro de esta región del litoral pampeano. Sí. Pero, no obstante, hay aspectos generales que ya podemos sintetizar, digamos. Es una región que depende mucho de la agroexportación, de los productos agroindustriales, tanto de bienes primarios como de las manufacturas de origen industrial. Y, bueno, este año han tenido al menos dos aspectos. Por un lado, bueno, el problema de la sequía, que fue, digamos, un aspecto que ya se está viendo en las cuentas externas, en el último informe de Comercio Exterior, que se publicó, creo, la semana pasada, se notó fuertemente el golpe de la sequía. Hay también una pérdida de competitividad, sobre todo en la primera mitad del año, con la apreciación cambiaria que impacta sobre algunas economías regionales, cosa que ahora, de alguna manera, se desfavorecía por la devaluación. Pero, al mismo tiempo, es una región que, a diferencias de otras, no estuvo traccionada por el gasto público en infraestructura, particularmente en Entre Ríos. Eso hizo que Entre Ríos viva un primer semestre no tan bueno como algunas otras regiones, donde sí hubo mucho gasto de infraestructura. Y ahora se va a venir un segundo semestre mucho más duro, porque es la medida en que el Gobierno Nacional insista con el programa de ajuste, y probablemente lo profundice, discusión que se va a dar fundamentalmente en el presupuesto ahora en el segundo semestre, pero si hay realmente una retracción del gasto público, probablemente caiga la actividad, y eso impacte sobre las cuentas fiscales de las provincias, que tienen a su cargo la educación, la salud, la justicia ordinaria, la policía, digamos, la seguridad interna, etc. ¿No? Sí. Eso complica bastante a las provincias. Y por ahí alguna situación en particular, porque estábamos hablando un poco de esto, de la diversidad de realidades que existe en la misma región, ¿no? Que uno a veces tiende como a igualarlos, y lo cierto es que difieren muchísimo al interior, incluso de una misma provincia, como bien lo mencionabas. ¿Alguna que te genere, que consideres que es la que está pasando los mayores desafíos en el contexto nacional actual? Porque digo, no es lo mismo... Claro, yo creo que ahí la clave es que entender, o al menos nosotros intentamos mostrar que lo esencial de este tipo de regiones es poder tener un programa de desarrollo que articule la enorme tracción que genera la producción agroindustrial con el resto de la trama industrial y económica, que es decir, tener una estructura más equilibrada. Eso supone un enorme trabajo para mejorar la productividad de la industria, que pueda competir, que pueda sobrevivir en el contexto actual, al mismo tiempo de tener las regulaciones necesarias como para promover la retención del excedente en el territorio, y que eso se vierta en la acumulación de riqueza en el territorio. La clave en general de las economías como la nuestra es esa, de poder mejorar la relación entre los sectores que exportan y los que están destinados al consumo interno o que requieren algún tipo de protección o cuidado o desarrollo más interno, más local. Y ese es el desafío de toda esta región. Ese es un poco lo que nos interesa todo el tiempo. Sí, está muy bueno. Creo que lo explicaste de una manera muy pedagógica y muy amigable en términos, digamos, de los conceptos y demás. Así que... Te consulto, Ignacio. Si la gente del sur, con frío, tiene ganas de escuchar a radio y tiene ganas de escuchar Economía de Bolsillo, ¿por dónde podemos escucharla? Mirá, se escuchan por la radio UNER, que es el portal de radios de la UNER. Nosotros salimos en vivo los jueves de 3 a 4 de la tarde, pero nos repiten los sábados a la 1, de 1 a 2. Entonces... El portal es unerradios... www.radiosuner.com.ar o .edu.ar No recuerdo bien la... Ahora no tengo la dirección exacta, pero sí ponen en el buscador radiosuner sale y ahí se puede escuchar. Y si no, también, bueno, está en la aplicación que hoy se usa mucho, que es Radio Cat. Eso también se puede encontrar ahí. La radio de la UNER está ahí en esa aplicación. Y lo podés escuchar en diferido cuando quieras, digamos. Genial. Así que eso está disponible. Bueno, entonces estaremos escuchándote para ver cómo va el programa y a ver si podemos... Y hay que hacerla recíproca también. Nosotros tenemos que contactarnos con usted y a ver si se puede hacer una comunicación desde la radio de la nuestra. Sería fantástico. Sería fantástico. Esta conversación sale de esto que la radio también une territorios, ¿no? Sí, sí. A mí me suble en su momento con Silvina. Yo no sé si Silvina está ahí presente. Silvina no está presente, pero está presente en Alma y Simbólicamente porque es nuestra productora del programa. Así que ella nos arma todas estas cuestiones tan lindas que venimos a compartir al piso. Y claro, con Silvina nos conocemos hace ya muchos años. Vivimos en una estancia de estudio en el exterior y bueno, siempre quedamos en contacto y para mí es una alegría poder contactarnos con ustedes. Genial. Nosotras estamos muy agradecidas también de haber podido charlar este rato. y también divulgar. Es muy bueno que se empiecen a divulgar estos programas que surgen de la universidad y que aportan también al conocimiento, digamos, general. Sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos con... no solamente con docentes y economistas de la casa, sino también que nos acompaña una productora que es también de Entre Ríos, pero también una locutora que es Cecilia Volken, que es docente en la UNER y docente también en la UNL y locutora de LTE10, o sea, que tiene una experiencia muy vasta y bueno, nos da una mano muy importante para encauzar un programa de aquellos que no venimos de los medios. Claro, no. Acá tenemos una productora excelente, doctora, una licenciada y bueno, una casi licenciada, así que va completándose también el equipo. Bueno, Ignacio, te agradecemos un montón la comunicación, esperamos volver a charlar prontamente y te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Ese era el doctor Ignacio Truco, quien tiene a cargo lo que es el programa de Economía de Bolsillo, un programa de radio de la UNER y un poco está haciendo eso, está haciendo una evangelización para con el territorio y las cuestiones que atañen al territorio que claramente es el lugar de la universidad, alcanzar mucho más allá que las cuestiones netamente académicas, llevar la academia al territorio. Economía en los oídos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!